Hola, 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 mi bella gente de High Open Mind, quienes habla su usuario el musiquito en la semana 75, y el tema de esta semana es madurez digna, aquella madurez digna es del conocimiento digno que tienen las personas hacia las cosas, hacia una actitud de vida, una forma de ser. Y para honrar esta madurez digna, les traigo el tema que se llama Mi Tristeza, popularizada por Armando Martínez. Espero que les guste. ¿Cómo será mi tristeza? ¿Cómo será mi tristeza? Si yo logro llegar a ancianos. Cuando mis manos no fueran, cuando mis manos no fueran, limpiarme los caballos. Acomodarme una silla tampoco sancurifano, quizás ni ponerme el freno, ni mucho menos montarlo, ese es el primer cajito que me puedan dar los años. Porque yo toda la vida seré dedicado al piano, y al ver que no puedo hacer lo que hice cuando sigo chabalos, que un poco ya es que me quedan, no sirve a pasar pelotando. No volveré a tore un toro, no volveré a tore un toro, ni a cruzar un río naranjo. Tampoco rey una vaca, tampoco rey una vaca, tampoco rey una vaca, ni a traje nada en el barco. No vuelvo a pisar las hojas, ni a marcar un orejano, y tal vez no pegué un lazo en un matriental quemado, ni a sacar una tarea por los colores de verano. No volveré a amanecer al pie de un arma cantando, entre palos y agua ardiente como una muchacha al lado, regalándolo en soladino con complejos de verano. Tal vez no luzca un sombrero, tal vez no luzca un sombrero, bolsarino pero Eduardo. ¡Claro! Ni mi 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 nuevo, ni mi 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 de pasear en fuego lejano. No vuelvo a entrar una maga andaluciando un brioso caballo, ni volveré a saborear la dulzura de unos labios, que después de unas coleadas eran el que los regalos. No de vuelta a una gallera ni podría volar un daño En una mesa de juego acercó a un par de dados Ni a pelear como se hacía, todo pa' probar un maizano No volveré a trasnotarlo, volveré a trasnotarlo Y la gente en mi vecindario Yo que hacia la noche día, yo que hacia la noche día Por esos caminos un mar Y donde se amanecía, mantenía el mismo entusiasmo Yo que hacia mi travesía, sin necesidad de bachiarlo Siempre dejando en la vida, muchos de los sembrados Y con el tiempo darán la misma sombra de este árbol Y al pensar en lo que yo vi, al ver que seré de anciano Me pondrán en una esquina, a ver, partida y cabal Yo que hacia mi travesía, sin necesidad de bachiarlo